Buenos días amigos asoleados, su equipo, sus amigos de Zona Automotriz. Aquí estoy con Gina y estos señores que están a mis espaldas son los ganadores de la dinámica del mes del amor. Ahorita que estamos finalizando este mes, bueno nos pusimos enamorados un tiempo y todas estas personas llevan premios cortesía de nuestros patrocinadores. Muy agradecidos a todos ellos por haber participado en esta linda dinámica. Les cuento que en nuestra próxima edición traemos contenidos muy útiles para que estén atentos. Vamos a hablar sobre el sistema de dirección y suspensión. Lo que es los baches, la carretera, tiende a dañar de lo que es el sistema de dirección, lo que es bushing, amortiguadores. Por eso lo más recomendable es verificar no solo una pieza, revisarla y así darle un buen diagnóstico. Pero también tenemos un vehículo extraño, extraño pero avanzado. Un vehículo que funciona a través del hidrógeno. Sus celdas cargadas de hidrógeno generan energía transferida por una batería que a su vez mueve el motor eléctrico que impulsa este silencioso automóvil. Ok, nosotros estamos para llevarles a ustedes novedades. Además tenemos una nueva batería. ¿Qué trae esa batería? Bueno, es un nuevo sistema de AGM, es una nueva tecnología. Para que también estén atentos. Bueno, saludos amigos. Recuerden, Zona Automotriz es sábados y domingos a las 6.30 en este canal. Así que acompáñanos y sea parte de este mundo maravilloso. ¿Qué es lo que debemos encontrar y dónde hay productos y servicios automotrices? ¿Regresamos al estudio? Regresemos.